¿Qué pedo, raza? Nosotros somos los parrilleros de amores. Y hoy tenemos para ustedes una receta diferente, pero fabulosa. Impresionante. ¿De qué vamos a hacer, compadre? Vamos a hacer una costilla norteña sin hueso, con unos toques de hierbas, compadre, que no te pases de lanza. No se lo pueden perder, compadre. Chéquenlo. Y es que miren nada más esta chulada de carne, compadre, esta chulada de corto, costilla sin hueso. Sal de grano, compadre. No vas a batallar, le pones sal de grano y después de eso vamos a picar romero. Píquenlo, píquenlo, píquenlo y después se lo vamos a poner y denle una sobadita para que quede pegadito. Y es que ustedes deben de saber, y no estoy yo para contárselos, que el romero da un sabor y da un aroma a la comida impresionante. No, 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 no. Con el aroma romero vas a tener a toda la colonia cerca de tu casa. Lo vamos a poner a sellar y mientras sellamos vamos a empezar a preparar la salchicha para azar. Tradicional, compadre, no va a traer. Con eso vas a estar del otro lado, vas a tener el complemento perfecto para una carne azar. Mira nada más. La ponemos también en las brasas, compadre, y tenemos que empezar a preparar la pastita que le va a dar el toque mamón a la receta. Es bien sencillo, compadre. Vamos a poner ajo en el morcajete, en el mortero, o donde quieras y empieces a machacar. Agregas tantita sal de grano y luego sigues machacando. Y vamos a picar un poquito de albahaca. En este caso vamos a utilizar albahaca, que no te dé miedo experimentar con hierbas que a lo mejor no conoces, compadre. También vamos a echarle abundante aceite, porque es el único líquido que le vamos a echar y necesitamos lograr esta consistencia que ustedes ven ahí. Cuando tengas la consistencia, ponle una cuchara encima de la carne y expándela con una brochita o con la misma cuchara y le vas a ir dando vuelta y volviendo a aplicar la misma dosis, compadre, hasta que esté en tu término perfecto. Es correcto, hasta que tú tengas el término que a ti te gusta la carne. Qué chula. Mira nada más estas salchichas, compadre. Quiero que veas ese marcado en la parrilla. Le da un toque impresionante. Y bueno, ¿qué te digo? Ya una vez montado en la tabla. Chiquete nada más cómo se ve, compadre. Se antoja y mira nada más. Hay que cortarlo con cuidado. Y bueno, ¿qué te puedo yo decir de esto, compadre? Mira el término, compadre. Le dimos el término perfecto para nuestro gusto. Fabuloso, güey. Compadre, pues listo. Oye, eso lo voy a probar. Es infinito. Vamos a probar, compadre. Por favor, güey. Las hierbitas le dan una frescura, güey. Es una frescura, güey, que ni intocable la tiene esa frescura. Te recomiendo que lo preben, güey. No le fallen, güey. Tienen que hacerlo, señores. Esta receta quedó muy mamona.